La Calle Reca Hay una logía iluminati aunque tú no lo crees Te tienen observado con el ojo que todo lo ve Desde tiempos antaños controlan al mundo Grandes poderes influenciados por el inframundo Malditos satánicos, artistas millonarios Pertenecen a estas sectas desanguinarios Hitler y Kennedy, Mozart y la reina Isabel Bill Clinton, Shakira hacen pactos con Lucifer Son gente importante que todos lo saben Y quieren controlarte con mensajes subliminales Desde el Vaticano hasta el presidente Son esas personas que tú crees que tienen suerte Quieren implantarte un microchip inteligente Y así será más fácil manipular tu mente Hacen ritos diabólicos y ofrecen sacrificios Vestidos de rojos llorando maleficios Iluminatis que controlan las vidas de las personas Controlan la guerra y la tecnología de ahora Son racistas y demonios, asesinos y enfermos Hacen orgías diabólicas orándole al infierno Iluminatis que controlan las vidas de las personas Controlan la guerra y la tecnología de ahora Son racistas y demonios, asesinos y enfermos Hacen orgías diabólicas orándole al infierno Han conseguido fama, dinero y mucho más Entregándole sus almas a Satanás Quieren controlarme a mí estos malditos mazones Pero no saben que yo ando con el señor de señores La música que hacen es demoniata Aunque la gente la baile como el waka waka La misma iglesia católica que es la gran ramera Nos ocultan la verdad y es la gran embustera Puras, perófilos y torturadores Homosexuales, maricones, hijueputas, violadores De menores, traidores y falcones Engañan a las mentes y a los corazones Quieren influenciarnos con su música maldita Meten enfermedades en cultivos que fumigan Quieren acabar con la humanidad Pero nunca podrán Porque el rey de reyes y el amor siempre fluvará Iluminatis que controlan las vidas de las personas Controlan la guerra y la tecnología de ahora Son racistas y demonios, asesinos y enfermos Hacen orgías diabólicas orándole al infierno Iluminatis que controlan las vidas de las personas Controlan la guerra y la tecnología de ahora Son racistas y demonios, asesinos y enfermos Hacen orgías diabólicas orándole al infierno Que venga el anticristo y la tercera guerra mundial La fe que tenemos por Dios no se va a acabar Cuídanos Señor de toda maldad Que se haga en el cielo y la tierra a tu voluntad Cuídanos de esos demonios que nos quieren acechar Extender enfermedades de nivel mortal Cuídanos Señor que tú eres santo Y como en esta canción lo pisamos al día Iluminatis poderosos tratan De controlarnos pero estamos con el todopoderoso Y él no va a dejarlo El maquia, iluminatis Iluminatis, tratan de controlarnos Pero no van a proterlo La calle record Dios mío, ilumina nuestros caminos Que se haga tu voluntad En la tierra y en el cielo No nos dejes caer en la tentación Eso es lo que se haga tu voluntad Gracias por ver el video.